¡Hola! Bendiciones, bienvenidos a Salubook, su canal de salud. Hoy vamos a ver cómo hacer tus propios tés casero, empezando desde el cultivo. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero si aún no te has suscrito, claro que sí, te debes de suscribir, es totalmente gratis. Pero no debes de olvidarte de encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Dicho esto, entonces podemos empezar. El té es de por sí saludable, pero tomarlo es apenas el principio de una práctica orgánica. El té es una de las bebidas más antiguas y a las que más se recurre en todo el mundo. Esto se debe a todas las propiedades medicinales que tiene, pues la gama de beneficios que un par de tazas al día nos puede aportar es enorme. La infinidad de ventajas curativas y de sabores que hay provienen de los cinco elementos de la naturaleza, con los que puedes hacer una gran infusión. En breve te mostraremos cuáles, cómo usarlo y hasta cómo cultivarlos, para el cual basta un jardín, tu cocina o algún lugar de la casa donde puedas tener un muro verde incluso. Plantas. La camellia cinesis es el arbusto perenne de cuyas hojas se obtienen los tés más comunes, el blanco, el verde, el negro, el rojo. Según el grado de oxidación de sus hojas, es decir, si se someten a la opción del oxígeno, la cual las fermenta dando como resultado el té negro. Esta planta es originaria del sur de Asia y se caracteriza por su excelente aroma. También hay otras plantas como la menta, la hierbabuena, que se usan en infusiones y mezclas. Cómo cultivar. Puedes conseguir las semillas de camellia en las tiendas de jardín o en línea y cultivarlas en una maceta grande, pues se trata de un arbusto grande. Puedes mantenerlas nutridas con fertilizantes naturales, con las hierbas bien hidratadas y en un lugar semisombreado. Cómo hacer té. Tardará en crecer, pero una vez que esté suficiente frondoso, podrás cortar sus hojas jóvenes para hacer té. Para hacer el té, debes calentar durante 1 o 2 minutos con agua caliente e inmediatamente después dejarlas reposar en agua fría. Luego, haz dos rollos de cada una de las hojas y colócalas en el horno a 400 grados durante 10 minutos. Una vez estén secas y crujientes, puedes guardarlas en un contenedor de vidrio y lista para hacer infusiones de té excelente para tu salud. Tips. Las flores blancas que retoñan de la camellia en otoño pueden ser molidas sobre la infusión de las hojas para realzar el sabor. Flores. Hay flores que se pueden infusionar directamente. Entre estas se encuentran la rosa, el azar, la lavanda, la caléndula y la manzanilla. Esta última es una de las flores más recurrentes para preparar té, que se caracteriza por sus pequeñas flores blancas parecida a la margarita y por sus efectos buenos para el estómago. ¿Cómo cultivar? Se recomienda cultivar la manzanilla a finales de invierno para que brote en primavera. Sus semillas, que son muy pequeñas, debes esparcirla en la tierra de la maceta de tu elección, que puede ser pequeña o también en una bandeja de celdas. Espolvorea después un poco de tierra, muy poquita sobre las semillas para que broten con facilidad. Cubre la maceta o la bandeja con una bolsa de plástico procurando no mover la tierra y mantenerla bajo luz moderada y con la tierra bien húmeda. Una vez germinada, quita la bolsa y asegúrate de que reciba mucha luz y sol directa durante todo el día. ¿Cómo hacer té? Una vez que broten las flores de tu planta, solo puedes cortar algunas flores y dejarlas secar al aire para ir utilizando las molidas en infusiones. Una cucharada de molienda por cada taza. Raíces. Se ha popularizado hacer tés a partir de raíces como la cúrcuma y el jengibre, que tienen grandes beneficios para la salud. Ambos son antioxidantes y ayudan con enfermedades degenerativas. El jengibre es además un antidepresivo natural y es muy fácil de cultivar. ¿Cómo cultivar? Te recomendamos germinarlo, pues el jengibre germina sin ayuda y si lo dejas en agua toda la noche, el proceso será más rápido. Aunque también puedes comprar las semillas, si optas por el germinado, solo tienes que plantar una pieza con brotes más grandes hacia arriba y mantenerlo bien hidratado y alejarlo de las bajas temperaturas. Sobre todo los primeros días. Puedes tenerlo en macetas grandes y plantar varias piezas. Su mata es fina y muy bonita, así que es una planta ideal para estar en tu cocina, mantenerlo con la tierra húmeda y siempre en un lugar con luz y sombra. ¿Cómo hacerte? Después de ir retirando alguna de las plantas y trasplantar en otras macetas las que te queden para no perder tu cultivo, quítale la raíz de la planta que hayas removido, lávala bien y córtala en rodajas. Colócalas en agua hirviendo durante 5 a 10 minutos y tendrás un sano y delicioso y algo picante té de jengibre excelente para el metabolismo. Vamos a pasar entonces a las semillas. Las semillas esconden propiedades desconocidas que sueltan a hervirla en agua caliente. Entre las que puedes convertir en infusión están las semillas de hinojo, de cilantro e incluso de girasol. Esta última se recomienda para bajar de peso. También de semillas de frutas puedes hacer té como de la sandía, aunque esta es una infusión que se toma el tiempo. ¿Cómo hacer té? Para hacer un litro de té solo necesitas 400 gramos de las semillas y 150 gramos de sandía. Muele las semillas en un morteo, añádela al litro de agua y déjala que hierva durante media hora. Cuela y deja enfriar para combinar con la sandía colada. Esta mezcla la puedes guardar en la nevera y tomarla en ayunas y después de la comida para limpiar tus miñones. Ahora bien, vamos a pasar a las frutas. Muchas marcas de té comercial venden las bolsitas de té de frutas, ya sea combinadas o por separada, como las moras, frambuesas, naranjas y algunos más exóticos como piña con coco. Aunque también es posible prepararlas en casa con fruta fresca picada, como piña, durazno, toronja o naranja y agua caliente. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. ¿Qué te pareció la información que te hemos traído hoy? ¿Te pareció útil? ¿No? No sé, deja tu opinión. Los comentarios están totalmente libres para que digas lo que quieras, claro, con respeto. Si el video te gustó, recuerda regalarnos un me gusta y compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!